En ese texto comento lo siguiente, ya me dirán ustedes si están o no de acuerdo. ¿Qué fácil es adjetivar de terroristas y de fanáticos religiosos al Hamas y a la yihad islámica así sin mayor contexto? Me sorprende que hasta respetables periodistas se dejen llevar por la vorágine de información del momento y todo lo reduzcan a conflicto religioso o a guerra de fanáticos, como si no hubiera simetrías enormes y como si no se tratara de opresores contra oprimidos. ¿Se justifica la violencia contra civiles? No. Pero para entender por qué se da, debe tomarse en cuenta aquello que la genera estructuralmente. Gaza es un desecho de refugiados, un gran campo de concentración lleno de víctimas de la limpieza étnica de Israel. Benny Morris, historiador israelí, ha documentado las políticas sionistas de exterminio y expulsión de los palestinos y el saqueo de sus tierras desde antes de 1948. Jeff Halper, otro activista judío, se ha opuesto sin éxito a la constante demolición de casas palestinas y sus campos de olivos. Gaza está llena de mujeres y hombres humillados, lastimados, encarcelados, torturados y asesinados todos los días. Estos tienen que conformarse con una vida de miseria en una gran prisión al aire libre, rodeados de vallas de alambrón, muros y vigilancia milimétrica que controla sus movimientos. El sufrimiento cotidiano de 2.2 millones de seres humanos que solo anhelan una vida normal en esa franja no indigna a nadie. Pero cuando de tanta presión explotan las facciones armadas, el occidente, dueño de la prensa de mayor alcance, se indigna selectivamente, los etiqueta de terroristas y justifica que vuelvan a aplastar, que los vuelvan a aplastar, no solo a los perpetradores de actos violentos, sino también al resto de la población palestina. Pretender que las acciones del Hamas y la yihad islámica son terroristas a secas, sin más contexto que lo visto en las redes sociales y la televisión, significa ignorar la herencia del Islam político, inspirado en la hermandad musulmana y los movimientos predecesores, como la Salafilla, la Sanusilla o el Majdismo en el norte de África y Medio Oriente, que surgieron justamente para expulsar de sus territorios a los imperios invasores y coloniales de los siglos XVIII, XIX y XX, que explotaban sus territorios, generaban esclavitud y humillaban a los locales y cercenaban sus vidas. La violencia contra civiles, todos, independientemente de su nacionalidad, religión o creencias, es condenable, como también lo es la indignación selectiva que condena solo a unos y justifica la violencia de los otros. ¿Cuántos se han indignado por los anuncios de Bibi Netanyahu de vamos a responder con una violencia tal que va a durar mucho tiempo? O el ministro de Defensa de Israel que dice que en los próximos 50 años se seguirá hablando de ello. O sea, hablan de que van a cometer crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que van a llevar a cabo un ataque genocida, y alguien se ha indignado, más allá de la gente pinchurrienta como yo de a pie. No, no ves a Olaf Scholz diciéndole nos solidarizamos también con la población civil de la Franja de Gaza, víctima de los ataques indiscriminados de Israel. No, eso no lo van a leer. La única manera es hablando de lo que ha pasado y de dar contexto. Bueno, esto señala. ¿Qué dicen los palestinos? ¿Reconocen lo que ha pasado? Esto dice el embajador de Palestina en España. Estamos viviendo una vez más un episodio con una dinámica muy especial. Hoy Palestina es noticia, no por Palestina, sino por lo que afecta a Israel. A lo largo de este año, una política constante del Estado de Israel es que se repite a lo largo de los años de asesinato, de confiscación de tierras, de construcción de asentamientos, de judaización del territorio palestino, de provocaciones y profanación y ocupación de los lugares santos, de los musulmanes y cristianos. Y esto es una constante que no es noticia, lamentablemente. A lo largo del año, 268 palestinos fueron asesinados. Esto no es noticia. Las provocaciones en la mezquita del Aqsa y en la mezquita de Hebrón no son noticia. La invasión de los colonos del pueblo de Huwara no es noticia. El asesinato a manos de los colonos de palestinos no es noticia. Simplemente es noticia cuando se trata de Israel y cuando esto afecta a Israel. Y ante toda esta situación, ¿por qué en este momento esta operación de Gaza? Mire, en la naturaleza hay una ley de la física. A mayor presión, el resultado es explosión. Venimos advirtiendo desde hace tiempo, y las autoridades amigas de España y de Europa lo saben porque en nuestras conversaciones, en nuestras reuniones, veníamos advirtiendo que esto se iba a producir en cualquier momento, porque la política de los gobiernos sucesivos del Estado de Israel niegan la existencia del pueblo palestino y de sus derechos. Niegan el derecho más elemental de los seres humanos a ser libres. Dios creó al hombre libre, al ser humano libre. Para el común de la gente, que no seamos religiosos, que creemos en que Dios creó al ser humano libre, se aprobaron leyes del derecho internacional, convenciones, etcétera, que regulan y que aseguran el derecho de los seres humanos a la libertad. Pero en el caso de Palestina, Israel niega el derecho del pueblo palestino a su libertad, y con el silencio cómplice de la comunidad internacional, Israel ha actuado impunemente con una política sistemática de ir extremando cada vez más sus medidas, y el resultado natural es la explosión. La semana pasada, ustedes, lamentablemente los medios de comunicación, no difunden las imágenes de humillación de la población palestina, de hombres, mujeres, ancianos, niños, el asesinato en sus hogares, de gente común y corriente. Y el resultado natural es lo que estamos viviendo hoy y que se va a repetir una y otra vez mientras dure la ocupación. Sí, embajador, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina ha dicho que el pueblo palestino tiene derecho a defenderse. No sé, ante esta operación, por sorpresas, sin precedentes, cómo quedan esas relaciones Gaza-Cisbordania. Mire, la verdad es que toda Palestina, el 100% de Palestina, está ocupado por Israel. Las diferencias políticas e ideológicas pasan a segundo plano, porque se trata del derecho del pueblo palestino a la independencia, a la soberanía y a vivir libremente en nuestro estado propio, con nuestra capital eterna, Jerusalén. Lo que sucede es que hoy yo no puedo hablar a nombre de Hamas. De hecho, Hamas es nuestro adversario político. Se trata de nuestro pueblo y de nuestros derechos nacionales, políticos. Se trata simplemente de un derecho elemental, tanto divino como humano, de ser libres. Sí, embajador, ¿qué le parece la respuesta internacional, incluida la del gobierno español, de apoyo unánime a Israel? Yo lo lamento, porque la verdad es que esto refleja el momento político mundial que se vive, donde se aplican criterios distintos a situaciones similares. Mientras los ucranianos tienen derecho a defenderse y a llevar una guerra en contra de lo que llaman invasor, los palestinos no tenemos derecho a defendernos y lamentablemente en Europa y en Occidente tienen el monopolio de calificar y descalificar y designar a aquellos buenos y otros malos. Y lamento que todos aquellos no han hecho referencia, todos los líderes europeos, ninguno ha hecho referencia a la ocupación israelí. Esto, más que lamentable, es ser cómplice de la ocupación. Es como aprobar que Rusia ocupe a Ucrania. Esto es, en el fondo, lo que significa. Qué claridad la del embajador palestino en España. Y fíjense, cómo no justifica jamás, pero reconoce las condiciones estructurales que causan la violencia. ¡Gracias!